Muy buenas tardes querido pueblo ecuatoriano, bienvenidos y atención porque la fiscal Salazar les tenía una calurosa sorpresita al correísmo, mientras todos estaban entretenidos disfrutando de un merecido descanso en el feriado nacional, la fiscalía realizó allanamientos en la prefectura de Pichincha, en el marco de una supuesta investigación por un posible delito de peculado, el estilo de la 10-20 es el escándalo y el relajillo a perseguir a tantos correístas como les sea posible y es que la sinvergüenza de la fiscal puesta a dedo junto con el trujillato curaron exterminar políticamente a Correa, no lo consiguieron y solo aumentaron la furia popular, por ahí escucho decir a los analistas, otra vez el correísmo, vienen por sus intereses partidistas, el correato junto con las bancadas del Partido Social Cristiano y el Movimiento ADN tienen lista la emboscada para barajarse a la fiscal 10 sobre 20 y llevarla a juicio político, lo que no entienden es que el país no va a salir del hueco en el que se encuentra si no depuramos a los malos elementos como fiscales, jueces, policías corruptos y un largo etcétera, con acuerdos o sin acuerdos, la fiscal ha sido selectiva en los casos de corrupción, donde queda el caso León de Troya, que vincula al cuñado del presidente Lazo al propio Guillermo Lazo o Hernán Luque y su corrupción en las empresas petroleras del estado, le falla la memoria o le tiembla la mano para meter de un carajazo presos a los que se han rifado el país entero, mientras todo está en bandeja de plata para que salven a Danilo Carrera y declaren a Lazo como una víctima de las circunstancias, el país espera que sentencie al presidente Lazo por irradiar a sus ministros y allegados a cometer delitos, corrupción, sobreprecios, peculado, lavado de dinero mediante influjo psíquico, no se acuerda cuando sentenció al expresidente Correa por su culpa a Ecuador, es el asmerreír a nivel internacional, usted dejó la ventana abierta para culpar a Lazo por el famoso influjo psíquico. Entonces, los jueces han sentenciado como instigadores tanto al señor Rafael Correa Delgado como al ciudadano Jorge Glass, que ellos a través de su influencia hicieron, irradiaron, a través de su influencia hicieron, irradiaron, para que sus ministros, secretarios de estado y asesores cometan los delitos. En ese llamado que usted hace ahora, que dice que es el mismo que en el 2021, pero le pregunto por él ahora, ¿extienden ustedes la mano para la gobernabilidad al presidente Novoa? Sí, definitivamente lo hemos hecho, hoy nuestro país está peor que en el 2021, desafortunadamente y hemos dicho lo mismo, o sea, estamos aquí incluso dispuestos a despojarnos de ideologías políticas que son las que nos llevan pues en representación de nuestros respectivos movimientos políticos a la asamblea y a tener conciencia y sobre todo madurez emocional y política de entender que estamos en la asamblea en representación del pueblo ecuatoriano y debemos trabajar para y por ellos. ¿Qué mejor que articular el trabajo con el Ejecutivo? Porque el Ejecutivo va a requerir reformas o marcos legales para tomar decisiones e implementar acciones. Entonces, no tiene sentido oponernos a pesar de que estemos eventualmente en orillas opuestas desde lo ideológico, porque al fin y al cabo la mayoría del pueblo ecuatoriano es apolítico en el sentido proselitista o partidista y lo que espera de nosotros es dar soluciones, dar respuestas a una situación social, política, económica, de todo tipo, en desventaja y que desfavorece completamente al pueblo ecuatoriano. De ahí las condiciones de inseguridad altísima que vivimos y de una migración forzada. No hay trabajo, los servicios públicos los han deteriorado a propósito para propiciar los procesos de privatización y eso deja fuera de una atención directa en cosas básicas a una gran cantidad de la población. ¿Para ese propósito, si el presidente electo les abriera la puerta, estarían ustedes dispuestos a entrar en un gobierno de coalición presidido por Daniel Novoa? Hay conversaciones al respecto justamente porque, siendo conscientes de que somos el bloque mayoritario, que él, a pesar de ser el presidente electo, su bloque a duras penas llega a bancada. Nosotros hemos dicho, a ver, aquí estamos para sumar esfuerzos y hacemos la convocatoria a todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea, porque hoy el Ecuador nos necesita más unidos que nunca. ¿Las conversaciones son para entrar a formar parte del gobierno? No necesariamente, no necesariamente tener funcionarios nuestros en el gobierno, no se trata de eso, pero sí la articulación entre la función ejecutiva representada por el presidente de la República... Mientras tanto, el expresidente Correa le dio duro en la jeta al asambleísta electo por el Partido Social Cristiano, quien dijo que no se han mantenido conversaciones para transar ningún juicio político en contra de Guillermo Lazo y en contra de la fiscal 10 sobre 20. Correa le respondió con un rotundo, eres mentiroso, ese es el pilar con el que vamos a trabajar en la Asamblea Nacional para darle gobernabilidad a Novoa. La fiscal timbla mientras ve como Novoa va cediendo ante el correísmo un merecido y justo juicio político. Con el tiempo se han ido desbaratando todas las mentiras de Lazo y hoy la fiscal le salva las nalgas al banquerillo. Si cae Lazo, cae la fiscal y si cae la fiscal, cae Lazo. La santa protectora de los que brillan con luz propia, mientras el país está en tinieblas, no decían que Correa dejó el petróleo vendido a los chinos. Tanto satanizaban la preventa petrolera y que es lo que ha hecho Lazo antes de dejar su mandato una preventa petrolera con el país de Taiwán, entregar el 20% del sector eléctrico nacional a la empresa privada. Lazo sabía que antes de irse tenía que dejar amarrados los últimos contratos y negociados. Toda su podredumbe saldría a la luz porque está agarrado del cogote por quienes lo manejan como títere, el mismo caso de Balda, otro perro lentejero que vive y respira solamente por Correa y que últimamente insiste en creerse juez o fiscal para demandar a la Interpol la alerta roja en contra del expresidente ecuatoriano. Esta clase de personajes como la 10 sobre 20 o el cuentero de Balda solo saben dar lástima porque sus circos mal hechos tarde o temprano se desmoronan. Varias fueron las ocasiones en las que el presidente Rafael Correa explicó el porqué y para qué de la preventa de petróleo. Nos paga el precio del mercado más un precio para un premio por garantizar el petróleo y nos permite acceso al financiamiento. Ganamos todos y a cambio de que hasta hay refinerías hidroeléctricas que van a beneficiar muchísimo a los próximos gobiernos. Si sube el precio, eso se paga mucho más rápido. Sin embargo, las críticas y cuestionamientos infundados no faltaron. En los medios de comunicación se repitió una y otra vez que Correa dejaba comprometiendo toda la producción petrolera del país de los próximos años y que Ecuador quedaba hipotecado a China. Ecuador tiene comprometido entre 500 y 600 millones de barriles de crudo por la pre-venta de petróleo con China. Se lo gastó todo Correa, todo se lo gastó. Pero ahora resulta que su gobierno hará lo mismo. Lo que para ellos estaba mal antes, ahora está bien, porque ya no dicen que Ecuador está hipotecado a China, sino que es un acuerdo comercial importante para el país. Y los mismos medios de comunicación que antes los satanizaban, hoy lo defienden. ¿Qué significa económicamente para el país? Bueno, ¿qué es lo que les puedo decir? Normalmente el Ecuador en este año y los años anteriores hemos tenido un promedio de producción de barriles de alrededor de 376 mil barriles diarios. Esto es un hito importante porque esto es un trabajo no solo de esta administración, sino ha sido un trabajo progresivo que ha tenido. Entonces, ¿qué es lo que significa si nosotros tenemos 25 mil o 30 mil barriles más de crudo? Eso multiplicamos por el valor del WTI y esto, diariamente hablando, puede generar al menos entre 10 a 15 millones de dólares más diariamente a ser país. Todo esto dependiendo al valor del WTI, como les indico. Es un hito importantísimo.